¿Qué pasa, Gadesa? ¿Cómo estamos, familia? Bienvenidos al canal y sean bienvenidos de vuelta con un nuevo videazo y hoy estamos aquí en Ultimate Pollo y Caballo con mis amigos Apixelados y Nixauruses. Una pista, no tienes amigos y una pista, estaba cambiando el micrófono. ¡Oh! Es un gran detalle por tu parte. La moneda que no vas a ganar con tu canal porque no vas a llegar tan poco arriba. ¿Cómo se sube? A ver, te voy a dar un consejo. Todo lo que sube, baja. Como mi canal de XD. ¡Como yo cuando empieza Survival! ¡Subo! ¿Por cierto? No ha dicho nada. ¡No, no! ¡Ahora no nos dejes con las ganas! ¡No, no, no! De pista, tú no vas a estar. ¡Mira, voy a hacer un portal a la dimensión de Pixelmon! ¡Mira, mira, mira! ¡Portal a la dimensión! ¡Portal a la dimensión de la hostia! ¡No! Además se puede llegar ya, ¿eh? ¡No, no! ¡No lleguéis, por favor! ¡Nic, Nick! ¡Piénsetelo! ¡Ah! ¡Api, piénsetelo! ¡Api, pién! ¡No! ¡Cómo hizo él! ¡No! ¡Va a llegar! ¡Suba, suba, suba! ¡El tengo bien peluda! ¡Una batalla! ¡Una comune colotón! ¡Por dentro y fuera peluso! ¡Esa robé! ¡Ah! Y por cierto, el otro día subí un vídeo de este juego en el que no sé en qué cojones estaba pensando que dije... O sea, puse en el título que era... 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 ¡Survillant! ¡Oter no se puede! ¡Ah! ¡Muy buena! Habéis muerto los dos ¡Voy a ganar! ¡Sua, sua, sua! ¡El poder del sua, sua! ¡Sua, sua! ¡Sua, sua, sua! ¡Una batalla! ¡Ay, na comune colotón! ¡Me colotón! ¡Ah, perdón, perdón! ¿Te has colotón? ¡Me colotón! ¿Te has colocado con un ton? ¡No, no, no, no! Yo no tomo nada No tomo absolutamente nada ¡Vale! Hay un portal a la dimensión de Pixelmon ¡Suuu! ¡Adiós! ¿Ha visto? ¡Sube, si hay luego bajas! ¡Eso es Surbimon! ¡Vale! Ahora hay un problema ¡Ahora es imposible! ¡Uno, dos! ¡Venga! ¡Una, dos! ¡Sua, sua, sua! ¡Suu! ¡Gracias, Api! ¡Ostras! ¡Me chupa! ¡Me... ¡Gracias, Tito! Me ha chupado Me ha chupado entero Lo que nunca te chuparon Pues te lo han chupado hoy ¡Ah! ¡El camaleón! ¡El baile del camaleón! ¡El baile del camaleón! No, no puedo pasármelo, ¿sabes? No, es imposible, creo Porque si no te chupa la puerta Te chupa el agujero Ha sonado muy mal, ¿no? ¡Adiós! Pues ha esquivado la puerta Y el chupacero O sea, el agujero Y la ha pinchado Es que... El chupasquero, no te jodas Para ver, chavales Me he acordado de cuando jugaba A... A... A ese juego Que se llamaba PlayerUnknown's Y había una ciudad Que se llamaba Chumacera Espérate Si ahora Api Se mete al agujero este ¡Aaah! Me he caído ¡Mierda! ¡Buena Api! ¡Vamos! ¡Jubilán! ¡Jubilán X! ¡Vamos! Tengo totalmente trazado el plan ¡Ostras! ¡Qué plan más oscuro y siniestro! Sí, tío Es como el del... El del... Este de Rogelia, tío No quiero saber quién es Rogelia No, yo tampoco sé quién es Opto por quitar alguna cosa No, yo opto por... No quitar nada No quites nada No quites nada No, no, no ¿Seguro? Venga, vale Pórtate bien Pero atentos Porque va a pillar todo, chavales Sí, sí, sí Vas a pillar la muerte Eso es lo primero Y yo me voy a llevar las estas Ah, pues solo me he llevado una ¡Qué falsedad de juego! Voy a ganar Vamos ¡Vamos, agujero! ¡Es lo tuyo! Api, ¿estás preparado para ver esta epicidad que voy a hacer? Sí Vale, estoy preparado ¡Baile del camaleón! ¡El baile del camaleón! Sua, sua, sua Venga, el poder del sua, sua ¡No! ¡Sua, sua, sua! Eso es lo que quería hacer yo Bueno Vale Vale Lo tengo, lo tengo, eh Estoy concienciándome del sua, sua baile Mira, una Duo Truo Cuatro Cinco Séptimo Novenuo ¡Ah! Este agujero negro Está chupando Hay que quitar ese agujero negro No Está pasando de chupetea Este agujero negro es nuestro amigo Vale A ver Vamos a ver Fía con Api, mírale Vale Vale Yo pongo esto aquí Y ahora acabamos otra vez en el agujero negro ¡No! ¡Adiós, Nick! Hasta luego Buenas a Nick, eh Ya, pensaba que podía pasar al otro lado ¡Adiós, Api! ¡Buena, Api! A ver Tito, piensa Se va a acercar tanto que... Por una vez en tu vida, piénsate las cosas bien Tito pensando Cerca del portal que... Que el bigote una gamba Vale Una, dos No, no se puede ¡Aaaaaaah! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Joder! Esto no paraba, tío Era como todo el rato Lo mismo, ¿sabes? Es que el portal a las dimensiones de Surbimon me gusta Lo peor de todo Que el portal lo he puesto yo y no me está dando puntos Porque morimos todos ¡Ujo! Si ponemos un tercer portal ¿Dónde nos llevará? No lo veo, eh Aquí Ah, pues no nos lleva a ningún lado Es inútil como yo Mira, atentos ¡Uf! 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 Vale ¡No! ¡Amigo! He visto... He visto ese secreto No lo había visto antes ¡Dale, ahora! ¡Aaaaaaah! ¡Joder! ¡Qué bien visto el secreto! Este juego me está poniendo de los terbios ¡No va a ganar nadie! Bueno, sí, va a ganar Api Que va el primero, pero... Mira Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Voy a poner esto... Voy a poner esto aquí Para que la puerta se vaya subiendo y bajando Venga Lo que voy a hacer es evitar el cojero negro de los cojones, tío Mira, ¿y sabes cómo se evita? Así Así Ese era un buen... Así también Has seguido mis pas... ¡No! Mis pasos Sí, sí, sí Está muy bien Esto es imposible Tres turnos, ¿no? Tres turnos Normal Porque te has caído Vale Tiene todo el sentido A ver ¿Qué podemos hacer? Tú eres kid Esto aquí No, es que vamos a perder igualmente Nick, piénsate eso bien Ah, vale ¿Qué pasa, tío? Vale, me la voy a jugar con todo Vale, tengo... Tengo el dinerico Tengo el partner El partner El partner Pues ya no lo tienes Hostia Lo tenía Es que sabía que me lo podía pasar Y no me lo he pasado No me lo he pasado Dos turnos Sabéis lo que significan los turnos, ¿no? Me voy a coger en todo, ¿eh? Bueno, nunca apuntúas Tranquilo Vienes toda la razón En clase tampoco lo hacía No, tampoco A ver Atentos Sabéis lo que significan los turnos, ¿no? Sí Que ahora te lo vas a pasar Turno, turno Tú tampoco ¿Qué haces? ¿Por qué lo quitas? ¡Eh, que ahora hay otro portal! ¡Stroll! ¡Top! Vale Api, coge todas las monedas y se suicida Dice... ¡Ostras! Es verdad Que ahora este portal Nos lleva a la dimensión De las estrellas Esto ya es pixel Bon diamante Vale Ahora se va a cerrar Porque va a pasar el ser rojo Una, dos ¡No puede ser! Es que Lo he esquivado todo Y me he metido en el agujero otra vez Gol Uno ¡Qué lamentable espectáculo! No puede ser Va a ganar Api Por... Es que solo hemos pasado una vez Último turno Voy a ganar A ver ¿Qué vamos a hacer? No rompáis nada, tío Se puede Vale Vamos a confiar en que se puede llegar al final Una Basaina Comun mecolotón Cuidado, eh, chavales Vale, ahora se va a cerrar Y hay que ir Suba, 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 suba Suba El baile del Manaleón El baile del Camaleón Hermanos ¿Habéis caído los dos? Sí El baile del Calameón ¿Sabes? Si coges la otra moneda A lo mejor no la parida No tiene huevos No tiene huevos Pero si tengo cuatro O sea, con estos ahorros No tienes huevos Vale Vale Estoy, estoy, estoy pensando ¿Cómo, cuándo tengo que saltar? Esperarse No ¡Ahora! ¡Oh, oh, oh! ¡Ojalá, ojalá! ¡No tienes salida! ¡Ahora, ahora, ahora! No, no, no Tengo que ir cuando vaya el ese rojo Una Dos Y tres ¡Suda! ¡Suda! El baile del Camaleón Ahora, escúchame Si te metes en el portal Y sales por el otro Eres un victorio Sí, claro Y si hago una pirueta Mientras voy cayendo en el aire Hermanos ¿Sois conscientes de esto? El baile del Sua Sua El baile del Sua Sua No tienes huevos a meterte en el portal Pero, si me va a mandar a la luna No tienes huevos a meterte en el portal A ver Tito, piénsatelo, Tito Puedes ganar Api Soy un calameón Los calameones Tito Dime No tienes huevos A ver, sí Tengo huevos No tienes huevos El problema Tito, piénsatelo A ver Quiero, quiero ver dónde está Es que mira los portales Es que no tiene sentido No tienes huevos Sí, tengo El baile del Sua Sua El baile del Sua Sua No tiene huevos Mira No tengo huevos Pero tengo cinco monedas Y la victoria ¿De qué sirve ganar así, tío? Pues que habéis muerto todos Y he llegado Ah, no funciona Sua Mira, mira esto Mira esto Moneda, moneda, moneda Moneda Ostras Que me salgo Mira, y me ha dado un logro Avaricioso Me ha dado el logro del avaricioso Así que nada Espero que... No tienes avaricioso, Nick Porque nunca saca puntos Es verdad, Nick Tienes que raparte las cejas Y corriendo ahora No, corriendo no Que te vas a cortar Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que le deis un buen like Y que todos bailéis en casa El baile del Sua Sua El baile del Sua Sua Joder, tío Dios mío